Elecciones en Sajonia y Turingia. ¿Pesadilla para los migrantes? Bueno, ¿qué pasa? Hay elecciones en Alemania, este fin de semana, el domingo más precisamente, en Sajonia y Turingia, dos estados, donde la extrema derecha AFD tiene las de ganar. Tiene una ventaja importante, arriba del 30% le dan las encuestas, y están con una agenda antimigratoria fuerte. ¿Cuál es el tema? Bueno, hace escasos días, un migrante cometió una masacre, mató a tres personas, entonces, este sentimiento antimigratorio de ciertos sectores recrudeció, digamos, porque justamente un migrante cometió una masacre. Entonces, ya viene creciendo, digamos, hace rato, toda la crisis migratoria que hay en Europa, los expulsados de África que salen en búsqueda de mejor futuro, llegan a Europa y, bueno, tienen muchos problemas, lo hemos visto, innumerable cantidad de crisis migratoria importante. Sí, sí, desde los videos de las balsas cruzando hasta la represión en los países y demás, el Papa salió esta semana a hablar sobre este tema, el Papa Francisco, hablando de el problema, lo pone en términos de pecado, de la cuestión antimigratoria, de las leyes migratorias, de la militarización de las fronteras, de la época de los muros, como fue Donaldo Trump también cuando fue presidente. Entonces, ahí hay una cuestión de los procesos migratorios que también alimenta estos espacios ideológicos, digamos, esa cuestión ultranacionalista, xenófoba, que en Europa está teniendo mucho, mucha... Sí, mucha recepción entre los votantes. Recepción y protagonismo, porque está disputando el lugar de poder. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces son dos estados en los cuales se van a decidir en las elecciones si lo que se dice ultraderecha, en este caso el partido se llama AFD, se impone o no. Lo curioso de esto, que a veces uno tiene la fantasía de pensar que hay un voto lineal o racional, pero lo curioso es, como bien señala esta nota de W, dice, la AFD también seduce a los migrantes, ¿sí? Porque ocurre algo, que hay migrantes que dicen que tienen intenciones de votar a este partido, que son los que están planteando que se tienen que ir del país. Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos están con una campaña que es la de remigración, digamos, como que generar las condiciones para que puedan volver a su país, ¿sí? Entonces, hay muchos migrantes que están a favor de esto y además se genera una cuestión que es entre los propios migrantes hay diferencias, ¿viste? Hay como clasismo dentro de los propios migrantes. Bueno, los que ya están instalados, los que pudieron conseguir laburo, lo que tienen, ¿sí? Y los otros que dicen, che, pero este vino, la verdad que no labura, lo único que recibe es plata del Estado o está bancado por el gobierno y no labura. Bueno, empieza a haber esa cuestión de clasismo entre los propios migrantes. De calidad de migrantes, digamos. Claro, calidad de migrantes y muchos migrantes que vos decís, bueno, che, pero pará, este es un partido que propone la expulsión de Alemania de los migrantes. Bueno, ellos lo apoyan porque dicen, no, no hablan de mí como migrante, hablan de los otros como migrantes. Entonces, hay una diferencia, la desigualdad, digamos, que siempre opera, genera estas cuestiones y muchos migrantes están optando por esta opción de AFD. Entonces, nada, para seguir pensando un poco el mundo en el que vivimos, lo planteabas bien también en la comparación con Estados Unidos, que cuando ganó Trump fue un caso importante, el tema del muro y todo lo que planteaba sobre la crisis migratoria. Bueno, en Europa está muy presente todo el problema de las migraciones y en Alemania veremos cómo se resuelve esta elección, pero a priori el partido que se denomina de ultraderecha tendría a las ganar. Muy bien.